Música Les encantaba jugar, ven a jugar con nosotros Hermosas las escobas, eso Me dice el otro día mi papá, mi hijo, sabe quién era esa mujer? Esa mujer era la Llorona Con el corazón porque sentimos Con las manos porque agarramos Yo veo que tiene el inglés de limón, entonces cambiamos por este naranja ¿Quiénes son los protagonistas? Los niños ¡Venimos a probar, cantando con alegría el carnaval de Roma! ¡Venimos a probar, cantando con alegría el carnaval de Roma! Para ofrecer una modalidad flexible de educación para la primera infancia Que permite el trabajo con los niños y las niñas en entornos familiares y comunitarios Esta alternativa de educación inicial, denominada modalidad familiar Es acompañada por la Fundación FESCO en el municipio de Río Sucio Caldas Donde conviven varios resguardos indígenas que mantienen encendida la llama de su cultura Se parte de reconocer la diversidad, la riqueza cultural, de creencias que hay en los territorios Para a partir de ello empezar a generar propuestas desde y para la comunidad Partiendo primero del conocimiento del contexto Y segundo, de las claridades que también la comunidad tiene al respecto El impacto es conservar el saber orar, conservar las costumbres, la cultura, el arraigo Que los niños que tenemos en el programa también adquieran esa tradición, esas costumbres, esa cultura Y que ellos de alguna manera se identifiquen con su territorio, con su educación propia Y que ellos también hagan parte y participen de estas actividades que promueven cada resguardo 1.107 niños, niñas y familias gestantes Casi todos pertenecientes a los resguardos de San Lorenzo, Escopetera y Pirsa Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y Cañamomo y Loma Prieta Participan en una experiencia educativa orientada desde el enfoque etnodiferencial Que toma como ejes la cultura y el territorio Donde llevamos una información intencionada Unas actividades lúdicas intencionadas con el enfoque que se quiere desde estos territorios indígenas En la primera infancia es muy importante inculcarle a esos niños el sentido de pertenencia y esa identidad cultural ¿Cómo lo hacemos? A veces inconscientemente, con una ronda, con una canción, con un juego tradicional Estamos rescatando todo eso Porque combinamos las creencias de pautas que ellos traen con los lineamientos Y con lo que nosotros teóricamente les podemos enseñar para desarrollar mejor las habilidades en los niños Para la Fundación FESCO es una prioridad el desarrollo de experiencias de educación inicial Que partan de las cosmovisiones, formas de vida, ritos, creencias y en general de las características culturales de las comunidades Esto se logra mediante un proceso de concertación y diálogo de saberes con las organizaciones indígenas Y con las autoridades tradicionales, quienes contribuyen a que los procesos educativos integren su historia, sus saberes, el valor de su territorio y su patrimonio cultural El logro de este propósito es posible, sobre todo, gracias a la participación de educadores indígenas Hombres y mujeres de los propios resguardos, comprometidos con la formación de los niños y las niñas de sus comunidades Yo soy profesional en educación y desarrollo comunitario Pensando siempre en un trabajo comunitario Pensando siempre en el bienestar de una niñez que genere sus propias raíces desde su infancia Que conozco mi comunidad, conozco mis comunidades, conozco mis familias Y sé que a través de este programa yo les puedo ayudar, les puedo colaborar, puedo dar pues como una orientación y una formación Si yo me siento indígena y le voy a orientar un taller a una familia es porque yo lo vivo en realidad En la primera infancia es muy importante inculcarle a esos niños el sentido de pertenencia y esa identidad cultural Los encuentros educativos permiten fortalecer la identidad Recuperar prácticas culturales mediante el diálogo de saberes Compartir de manera intergeneracional los saberes ancestrales Recrear los mitos y leyendas Realizar prácticas artesanales con iraca, barro y madera Y fortalecer prácticas comunitarias como el trueque que motivan la solidaridad y la construcción de paz Las familias y los niños vinculados a este proceso han enriquecido su experiencia de vida Acompañados por agentes educativos y por un equipo interdisciplinario respetuoso y comprometido Con el fortalecimiento y la conservación de la cultura, la cosmovisión y las tradiciones de la región Pues yo creo que es importante enseñarle a nuestros hijos Que se conserven todas estas tradiciones Porque ellos son nuestro futuro El futuro de nuestra comunidad Porque así les vamos enseñando a nuestros hijos de donde somos y quienes somos Que somos comunidad indígena, que somos de un pueblo emperachamí Eso es lo que nos han enseñado nuestros ancestros a nosotros Y nosotros a nuestros hijos Las costumbres no se pueden dejar acabar Las costumbres y las tradiciones que han existido toda la vida Que han entretenido nuestros ancestros Y que es muy importante pues Conservar estos valores en nuestros hijos Y en nosotros mismos para que no se termine Trabajamos por las familias protectoras y amorosas Que siembran un mejor futuro para nuestros niños y niñas De la mano de las comunidades indígenas La Fundación FESCO seguirá construyendo Desde las acciones cotidianas Tejidos de paz que unan a las familias E impulsen el buen vivir de los resguardos Gracias a este programa y a los consejos que nos dan las profesoras Y se ha vuelto más juiciosita Comparte con sus amigos, aprende No, me parece súper bueno Que día a día yo vaya aprendiendo cómo criar a mi hijo Y la enseñanza que le debo tener a él Porque todos somos indígenas Y pues yo me siento muy orgullosa de serlo Y esto tiene que para nuestros hijos Estar presente en sus vidas como en la nuestra El programa nos ha ayudado mucho Como a crecer y a rescatar todo lo cultural de acá De nuestro resguardo Pro all省 de est mesma monopolía Desde la approximately Te dores Te odases Asegistro